reflexiones para el alma el que no mira atrás llega primero proverbio cubano cualquier situación en que te encuentres hoy tu mente te puso allí tus pensamientos dirigen el flujo de actividad hacia y fuera de tu vida tu mente puede enfermarte tu mente te puede hacer sentir bien tu mente puede fortalecer tus relaciones tu mente hará oír a todos tus amigos y enamorados tu mente te hace saludable tu mente te mantendrá sin dinero tus pensamientos desordenados crearán confusión los pensamientos oscuros eliminarán la luz creativa los pensamientos de miedo traerán experiencias negativas pensar en enemigo los traerá hasta tu puerta en todo momento en toda situación si no te gusta donde te encuentras cambia lo que tienes en la mente yo siembro semillas positivas en el terreno fértil de mi mente